Romper maldiciones. Experimentar sanidad. Tom Brown. Capítulo 20. El encuentro de poder. Tengo una honda preocupación por el cuerpo de Cristo. Si alguien debería conocer el poder de Satanás y la necesidad de alejarle, tanto a él como a sus huestes, de la gente, esa es la Iglesia. Sin embargo, hay mucho escepticismo en la Iglesia acerca de la necesidad de liberación. La Iglesia Católica, por ejemplo, realiza menos de una docena de exorcismos al año. Estoy seguro de que hay más de una docena de personas endemoniadas en sus congregaciones. ¿Y qué hay de las iglesias protestantes? Generalmente evitan todo encuentro con lo sobrenatural. Muchos protestantes ven a los demonios como mero producto de la imaginación de las personas. La era de la razón ha destruido la capacidad de la Iglesia de ver la necesidad de liberación espiritual entre los creyentes cristianos. Hay esperanza en el horizonte. Algunos evangélicos finalmente están comenzando a explorar este ministerio tan vital, pero a menudo se quedan cortos a la hora de aceptar la necesidad de tener encuentros de poder para los cristianos. Quizás sí creen que los demonios son reales, pero que se irán de las personas cuando se salven. Sin embargo, la experiencia me dice que los demonios a veces no se van completamente en la salvación. No hay duda, la salvación es el comienzo de la liberación, pero nacer de nuevo no es el final de la liberación. Hay demasiada evidencia bíblica para demostrar que los cristianos necesitan estar vigilantes contra el diablo. Los demonios pueden influir a los creyentes. Por supuesto, los no creyentes también necesitan liberación, pero hasta que no acudan a Cristo, su liberación será breve. Recientemente, cada vez más evangelistas han comenzado a darse cuenta de que los cristianos pueden tener demonios. No estar poseídos porque el Señor vive en el creyente, pero sí influenciados o controlados hasta cierto punto por demonios. El libro de éxito de ventas de Bondage Breaker, de Nell T. Anderson, ha hecho salir a la comunidad evangélica de su ingenua mentalidad, en lo tocante a los demonios. La misma que hay solo en los países de tercer mundo donde la gente practica el vudú y adora ídolos malignos. Anderson expuso la necesidad que tiene la iglesia de liberación en los bancos y también en el púlpito. Algunos bautistas, metodistas y otros cristianos creyentes en la Biblia, recibieron el mensaje. Sin embargo, aunque hizo mucho bien, creo que se quedó corto a la hora de hacer que los evangélicos acepten la necesidad de un ministerio de liberación total en sus iglesias. Incluso, el autor admite, no he intentado echar fuera a un demonio en varios años, pero he visto a cientos de personas siendo liberadas en Cristo cuando les he ayudado a resolver sus conflictos personales y espirituales. Yo ya no trato directamente con los demonios y prohíbo su manifestación. Estoy agradecido por los cientos de personas que han recibido ayuda solo a través de la consejería. Creo que realmente les ha sido útil la ayuda, pero que el señor Anderson diga que ya no trata directamente con los demonios no es ayudar a la iglesia a recibir la liberación. La razón de su metodología está basada en su visión de un encuentro de verdad, contrariamente a un encuentro de poder. Anderson escribe, hemos visto erróneamente la libertad como el producto de un encuentro de poder en lugar de un encuentro de verdad. Debemos evitar entrar en la segunda estrategia de poder de Satanás, tanto como evitar que nos trague su primera estrategia de engaño. No es el poder en sí mismo lo que libera a los cautivos. Es la verdad. Juan 8 32. Anderson ve la necesidad de tener solo encuentros de verdad. Él ve los encuentros de poder como algo pasado de moda o quizá incluso dañino. Cree que la gente solo necesita oír la palabra para ser curada de los demonios. Yo creo firmemente en el poder de la palabra de Dios. Sé que puede liberar a las personas de las ataduras, pero también he visto casos en los que el poder del Espíritu Santo fue necesario para echar fuera demonios directamente. No creo, como hace el señor Anderson, que los encuentros de verdad hayan dejado obsoletos a los encuentros de poder. Creo en ambos. Así como Jesús sanó de muchas formas, creo que hay más de una manera de llevar a cabo la liberación. Creo que he demostrado que si las personas son capaces de aferrarse a la verdad de las varias soluciones que Dios provee para diferentes enfermedades, esa verdad pueden librarles. La mayoría de este libro está basado en romper ataduras a través de la verdad de la palabra de Dios. Lo escribí así porque la naturaleza de este libro así lo requería. Yo no estoy presente con usted, así que lo mejor que puedo hacer para ayudarle es presentarle la verdad, la palabra de Dios. Por otro lado, si estuviera presente con usted, probablemente acompañaría la enseñanza de la palabra con oraciones de liberación. Ambas cosas actúan juntas de manera eficaz. Pero como no estoy con usted, tengo que confiar en la verdad del mensaje de este libro para hacerle libre. La verdad es la palabra de Dios. Al final, no es mi opinión o la de Anderson la que cuenta. Lea lo que dice la palabra de Dios y en especial las palabras de Jesús con respecto a la liberación. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a usted. Mateo 12, 28. Jesús nos dijo cómo expulsaba a él a los demonios. Lo hacía por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo quizá inspiró la Biblia, pero Jesús no expulsó demonios usando las Escrituras. Él confió en el poder del Espíritu Santo. En la versión de Lucas, de la declaración de Jesús, dice, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Lucas 11, 20. El poder de Dios se refiere al Espíritu Santo. No se necesita una enorme ola de poder para expulsar demonios. Simplemente el dedo meñique de Dios es suficiente. El poder de Dios sigue siendo hoy el mismo que en tiempos de Lucas. Los demonios huyen no solo por su verdad, sino también por su poder. Mire cómo echaban fuera demonios los apóstoles. Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Lucas 9, 1. Recibieron poder para expulsar a todos los demonios. Fue necesario un encuentro de poder para expulsar demonios. No estoy decepcionado por la falta de confianza de Anderson en los encuentros de poder. Lo que me entristece en gran manera es que vea los encuentros de poder como caer en la segunda estrategia de poder de Satanás. Yo simplemente decido expulsar a los demonios como lo hicieron Jesús y los apóstoles, a través de encuentros de poder. Quizá la verdadera estrategia de Satanás sea aceptar una falta de poder. ¿Por qué las iglesias se alejan de los encuentros de poder? Sé que no es debido a la palabra de Dios, porque la palabra defiende los encuentros de poder con los demonios. ¿Qué es entonces lo que hay detrás que mantiene la iglesia lejos de ejecutar su poder dinámico, echando fuera demonios? He encontrado cuatro razones básicas por las que los cristianos se alejan de los encuentros de poder en la actualidad. El deseo de evitar encuentros emocionales. El temor a causar un trauma emocional al candidato a liberación. Una actitud escéptica hacia los milagros. Decepción debida a no lograr resultados permanentes. El deseo de evitar encuentros emocionales. Los encuentros de poder pueden ser experiencias emocionales y desordenadas. Que alguien se caiga al piso, barbotee, grite, llore y se revuelque en un panorama poco visto en la mayoría de las iglesias. A la mayoría de las personas no les gusta ver a otros en angustia emocional, especialmente en la iglesia. Algunos estallidos emocionales les hacen sentir incómodos y fuera de control. Prefieren que las reuniones de iglesia sean más predecibles y estoicas. Les gusta que sus reuniones de iglesia sean tranquilas y ordenadas. Los demonios, por el contrario, tienden a ser gritones y desordenados, especialmente durante los procesos de liberación, por lo que muchas iglesias optan por no incluir la liberación en sus servicios. Creo que muchas iglesias rehuyen de los encuentros de poder porque van en contra de la personalidad de la congregación. Yo le pregunto, ¿deberían las diferentes personalidades de las personas dictar la manera en que Dios debe actuar en la vida de la iglesia? Yo quisiera animar a aquellos con personalidades reservadas a ir más allá de sus objeciones personales para resolver la necesidad de un ministerio de liberación bíblico. Cuando entiendan sus apuntalamientos bíblicos, puede que sean capaces de aceptarlo. Hay personas en mi iglesia que son bastante reservadas a la vez que han aprendido a aceptar la obra de Dios a pesar de sus propias personalidades. El temor a causar un trauma emocional. A algunas personas realmente les preocupa que el ministerio de liberación haga más mal que bien en la vida de aquellos que lo necesitan. Estas preocupaciones son legítimas, pero recuerde que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Isaías 55, 8. Dios nunca nos diría que echáramos fuera demonios si fuera a dañar a otros. Aún no he visto ninguna evidencia de que la liberación dañe a la gente. Por el contrario, los estudios psicológicos, así como mis propias experiencias personales, han demostrado que la gente recibe beneficios positivos de la oración de liberación. Las personas dan testimonio de que sienten sanidad y bienestar, se acercan más a Dios y son más capaces de manejar los problemas cotidianos con fuerzas renovadas. Por supuesto, soy consciente de que hay algunos que han traspasado los límites del ministerio de liberación. He oído historias de personas que han sido retenidas en contra de su voluntad, mientras los líderes ignorantes de los principios bíblicos oraban por ellas. Si alguien no quiere oración, no debe forzarle a orar. También hay casos excepcionales en los que la gente ha golpeado a quienes estaban endemoniados. Dios no necesita que nadie use la fuerza física para echar fuera demonios. Incluso, he oído de un caso en el que un niño fue forzado a beber lejía, como si eso tuviera el poder limpiador para echar fuera demonios. Estos son solo unos pocos casos de individuos trastornados o ignorantes que no deberían representar los ministerios de los típicos pastores de liberación. Una actitud escéptica hacia los milagros. ¿Por qué dudaste? Mateo 14, 31. Jesús le dijo estas palabras a Pedro después de haber caminado sobre las aguas, cuando comenzaba a hundirse. La duda sigue siendo la razón principal por la que la gente renuncia al ministerio de liberación. Seamos sinceros, la mayoría de las personas, incluidos muchos de los cristianos, dudan de lo sobrenatural y son escépticos en cuanto a los demonios en general. Saben que la Biblia los menciona, pero razonan que esos versículos son simplemente los pensamientos supersticiosos de personas poco sofisticadas. Sin embargo, Jesús echó fuera demonios. ¿Era él supersticioso y poco sofisticado? Muchos cristianos, al menos eso parece, quieren creer en Jesús, pero también quieren negar el ministerio de liberación de Jesús. Desavergüenza, su duda ha invadido su fe y la única solución a la duda es la fe. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por resultados de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La única forma en que la gente dejará a un lado sus dudas es oyendo la palabra de Dios al respecto. Espero que este libro también le ayude a vencer sus dudas con respecto al ministerio de liberación. Decepción debida a no lograr resultados permanentes. Una razón más probable por la que los pastores evitan el ministerio de liberación se debe a una aparente falta de resultados permanentes en las personas después de ser liberadas. Yo también me frustro cuando veo a personas que han recibido liberación y regresan a sus pecados o enfermedades. Es desalentador para cualquier ministro cuando las personas no son capaces de mantener su sanidad. Sin embargo, no abandonaré el ministerio de liberación por esta razón, al igual que no dejaría de predicar el evangelio de salvación simplemente porque las personas regresen a sus caminos pecaminosos después de conocer a Cristo. Los consejeros matrimoniales no dejan sus consultas porque algunas parejas a las que dan consejería terminen divorciándose. Jesús nos dijo que los demonios intentarían regresar para empeorar aún más las cosas. Mateo 12 43 45. Por tanto, no deberíamos sorprendernos cuando algunas personas no se mantienen liberadas. La verdad es que muchas sí mantienen su liberación. Necesitamos mantener nuestro enfoque en quienes continúan caminando en su libertad. Cualquiera que sea su motivo para espantarse de un ministerio de liberación, asegúrese de que sea bíblico. Si es usted honesto, tendrá que admitir que no hay sustento bíblico para rechazar el ministerio de liberación. Es bíblico y funciona. Gracias. Gracias.